¿Qué es la visita de los stands de cada una de las divisiones y unidades policíacas? ¿Qué es la visita de los stands de cada una de las divisiones y unidades policíacas? En esta feria de Interfer nos hayan dado la posibilidad de tener estos stands acá en la feria policial. Tenemos conocimiento también de que se ha acercado la población a requerir esta información, sobre todo donde poder hacer un acercamiento con la policía, donde poder llamar para denunciar, etc. Entonces es algo bueno. También se me informó de que hay en uno de los stands también la posibilidad de sacar los antecedentes policíacos en esta feria, al igual que Maicon está apoyando para sacar las licencias, renovaciones o primeras licencias inclusivas. Me doy cuenta que sí, tiene todas las áreas cubiertas, se puede decir, incluyendo el equipo necesario o básico por lo menos. Entonces sí, estoy viendo que está completo y cada unidad está equipado conforme al desempeño que tiene que hacer. Eso es lo que estoy viendo, que están bien cumpliendo con las funciones asignadas. Es bueno saber qué servicios puede prestar la policía, ¿verdad? En este caso nos llamó también la atención lo que es el espertaje, que no teníamos idea, ¿verdad?, de que también se podía tomar en cuenta al comprar un vehículo. Y, por ejemplo, lo de la licencia también que se puede sacar, ¿verdad? A veces le es a uno un poquito complicado trasladarse a otros lados. Y, pues sí, considero que es bastante bueno y que bueno, pues, que nos den la oportunidad de conocer de esta manera a la policía. Este es un llamado y una invitación precisamente a toda la población guatemalteca para que nos visiten en esta oportunidad acá en Interfer, para que vengan a conocer el qué hacer de cada una de las unidades y especialidades que tiene la Policía Nacional Civil en pro de la seguridad de la propia ciudadanía. ¡Gracias!